Muy buenas tardes, soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya, rector del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, CIEX. Me siento muy feliz en este momento porque hemos concluido las actividades de la doceava semana de la salud mental en conmemoración del día 10 de octubre de cada año, en donde la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Salud Mental han considerado que se celebre el Día de la Salud Mental. El Colegio Iberoamericano, sensible a todo esto que estamos viviendo, desde hace 12 años ya, ha decidido destinar una semana a la reflexión, a la presencia de la cultura y el arte y a la realización de talleres vivenciales para justamente trabajar de manera comprometida y profunda como institución dedicada a la exploración, formación, capacitación y desarrollo de personal altamente calificado en el campo de los estudios sobre la salud y particularmente la salud emocional, psicológica y mental. Me siento muy agradecido porque fueron los llamados de esta convocatoria los que hicieron que nos pudiéramos reunir estos tres días y que pudiésemos conocer diferentes puntos de vista. Los conversatorios hablaron sobre masculinidades, hablaron sobre violencia más allá del género y sobre transgeneridad. Escuchamos los testimonios de diferentes seres humanos que por distintas razones han tomado en su mundo otros rumbos no asignados y que han tenido que luchar por su derecho, por su dignidad y porque seamos todos y cada uno de nosotros vistos, amados y respetados como personas. Por eso es verdaderamente maravilloso poder coincidir una vez más con todos ustedes. Agradezco profundamente a la maestra Lucy Garzón, al maestro maravilloso amigo Dingo Alfredo Trujillo por sus intervenciones en las conferencias magistrales, a nuestra maravillosa cantante Cristina Cruz, al grupo Org, que grabó un video bellísimo y participó con su música espléndida y su cantante y sus músicos. Agradezco enormemente al grupo, al ballet de Estampas Colombianas, porque generosamente nos brindaron su arte y nos permitieron conocer una parte de este maravilloso país que al igual que nosotros está pasando por un momento muy difícil como el mundo entero. Y no fue suficiente la pandemia para romper nuestra tradición de encontrarnos año con año buscando y explorando nuevas formas de vivir la integridad, la integración, el compromiso, el respeto, haciendo gala de nuestro lema institucional por una existencia digna y plena. A nombre de todo mi equipo de compañeros y de colaboradores, a nombre de la institución, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que nos quisieron acompañar y que han visto el trabajo que el colegio propone. No es sencillo reunir todo este talento, sin embargo, es una responsabilidad de nosotros como personas contribuir a despertar personas. Particularmente, quiero agradecer al maestro Noé Reséndiz y a la psicóloga Gabriela Luna, quienes se encargaron de una parte muy importante de la estructura, del programa, del diseño, de conjuntar todos los materiales, de hacer las presentaciones y evidentemente a cada una de las personas maravillosas que coordinó los conversatorios, al psicólogo Daniel Quispe, a la maravillosa terapeuta Karina de Rosal y evidentemente a la maestra Lía Soriano por su generosidad y haber buscado a las personas idóneas para que estuvieran en cada uno de estos conversatorios. Desde este lugar del mundo los abrazo profundamente, agradezco a las audiencias y a las personas que más allá de las fronteras de este maravilloso país, hicieron un espacio en su vida cotidiana para estar con nosotros y hablar justamente acerca de la importancia de tener un mundo más armónico donde los seres humanos seamos amados, respetados e incluidos profundamente. Desde la Ciudad de México les envío un enorme abrazo y deseo que vayamos gradualmente encontrando estrategias y posibilidades para resolver este conflicto tan doloroso y complejo como ha sido la pandemia por el SARS-CoV-2 en su infección COVID-19. Les abrazo y me voy muy agradecido con todos, recordando las hermosísimas palabras de Martin Luther King. No me angustia la maldad de la gente mala, me angustia la indiferencia de la gente buena. Ese es nuestro proceso. Y también, de alguna manera, traigo al gran Facundo Cabral cuando dice Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Profundamente agradecido y les dejo un abrazo enorme. Hasta siempre.